Bueno, acá vemos la pared entre Rescaldani y Elisari. Entra Elisari, bate a Trípody. El Trípody siempre está haciendo de la suya, ¿no? Siempre haciendo menos de lo que tiene que hacer. Va la jugada, Braña, Elisari, Rescaldani y Elisari. A la larga, el arquero se queda. Es un arquero que va para atrás. Por lo general, cuando le viene la pelota, va al revés. ¿Ven? Va para atrás. Ahí va para atrás y viene el gol. Uno, seis.